El ata Me ha shot de la legenda Ahí, ahí, ahí abajo ¿Está mío? Acá abajo, acá abajo ¿Tienes blaze? ¡Qué te veo ese, te! No, no se ha, martemelo ¡Esto está mío, esto está mío! Está aquí, entró conmigo Saca el tono mío, no encuentro Salí, salí Lo perdí, le saqué el tono mío y lo perdí Está, está acá, está acá en algún lado Acá, 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 acá Timbal, Timbal Uh, ¿está afuera? Acá, mira, mira dónde está Acá, mira dónde está